Música ¿Pasó, César? ¿Me agorda bien? ¿Puedo estar tres patos? ¡Anda, Frank! ¡Anda, Frank! ¡Anda, Frank! ¡Anda, Frank! ¡Anda, Frank! ¡Vamos! 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 ¡Abriste! ¡Anda! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No nos vamos! Ehhh Ehhh Guarda 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 Y ahí ¿Ya? Ehh Ehh Ehhh Ehh Guarda Guarda ¡Vamos! ¡Ayudamos! ¡Ayudamos! ¡Ven! 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 ¡Uno solo, uno solo! ¡No te compliquees! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, andá. Water, water. Andá con el front, ¿viste? Dale, dale, chicale, chicale. Bien. ¡Listo, eh! ¡Listo, eh! ¡Listo, Frank! ¡Adelante la pelota! ¡Rani, Rani! ¡Listo! ¡Bien, Adel! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya es Madrid! ¡Eh! ¡Bien, Adel! ¡Bien, Adel! ¡Bien, Adel! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Fue! ¡Fueche! ¡Sifu casa, Exu basta! ¡Sifu casa, Exu! ¡Sifu! 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 ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Vamos, Tito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien, bravo! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Bien, tranquilo! ¡Cámara, Marta! ¡Otra vez, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Arrani! ¡Llevalo, Arrani! ¡Llevalo, Arrani! ¡Llevalo, Arrani! ¡Listo, acá! ¡Listo! ¡A ver, arriba! ¡No! ¡A ver! ¡Vale, paso, arriba, por favor! ¡No leen la espalda! ¡Bien, ط! ¡Matir, ¡Ponola! ¡Gol! ¡Siguiente igual! ¡Siguiente igual! ¡Siguiente igual! ¡Dale! 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 ¡Vamos Papá! ¡Ya habito! Luego va a la presión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aviento! ¡Aviento! ¡Vamos! 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 ¡Andá! ¡Farón! ¡Vacá! 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 ¡Silva! ¡Solo! ¡Solo! ¡Alquino! Agradece vos, Mati. Agradece la protección a uno. Agradece la parte. Ahí está bien. Cobra, a la atrás. A la atrás. A la atrás. Excelente. ¡Bien! ¡Esa ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale acá! Un instante a jugar. A la atrás. Móganse, eh. Fuego. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡Bien! 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 Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Madre de Dios! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Listo! ¡Qué ventesa! Dale, dale, dale. ¡No, no, dale, dale! ¡Nada! ¡Chivara! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Pasa, César! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Buenísimo! ¡A3P y S soapy! Sal, sal, sal! Salí, salí. ¡Venvenvalle! ¡Pasa! Dale, 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 dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡иновatavoz ha secar! ¡Jale, dale! ¡Esby' ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Chino! ¡Chino! ¡Nos movemos! ¡Indirecto, eh! ¡Indirecto! ¡Indirecto! ¡Más ahora nomás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Va, va! Acá atrás, acá atrás. Ahí está. La línea, la línea, la línea. ¡Juegue! ¡Abo, abo, 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 abo. ¡Abo, abo, 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 abo. ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, tío, dale! ¡Dale, tío! ¡Dale! ¡Decime! ¡Dale, dale un metro, que te lo haga pedir! ¿Listo? ¡Sí, puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡La marca! ¡Buenos brazos, Diego! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Dale más, viejo! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Fue! ¡Chino! ¡Fue! ¡Tenemos la Andalilla, fue! ¡Para dónde está! ¡Listo! ¡Fue! 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 ¡Bien! 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 Tranqui! ¡Bien! Tranqui! No te prendas, Diego ¡Bien! Listo, listo, listo. 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 Listo, listo. Listo, listo, listo. Listo, listo. Listo, listo. Listo, listo. 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 Listo, 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 listo. ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Vinpen. A ver si intervenen detalles ¡Dale, nido! ¡Vamos, venga, espérame! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Aquí te lo mando, te quiero! ¡Aquí te lo mando, te quiero! ¡Chino, José! ¡Cállate! ¡Ale cuándo! ¡Machín, se puede! ¡Ale, cuándo! ¡Ale, cuándo! ¡Ale, cuándo! ¡Ale, cuándo! ¡Ale, cuándo! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Quince! ¡Vale, Fran! ¡Dale, volte! ¡Dale, volte! ¡Andá! ¡Que te pida distancia! ¡Dale! ¡Dito, no! ¡Dale, eh! ¡Va a salir! ¡Dale, Primealmente! ¡Dale, dale! ¡Dale, front! ¡Dale, front! ¡Dale, frente! ¡Dale, viejo! ¡Va ahí, front! ¡Ahí va! ¡Ister! ¡Ale, dale, dale! ¡Big! ¡Mántanme, dale! ¡La mano, la mano! ¡Témano, déjenme! ¡Seguere, veloce! ¡Méotelo fuerte! ¡Arco, arco! ¡Listo! ¡Dejálo que juegue, dejálo que juegue! ¡Señor landed en el mutirio! ¡Bien, juegue! ¡Bien, juegue! ¡No, no! ¡Vamos, juegue! ¡Gol! ¡Va! ¡Uno arriba! ¡Bien! ¡Dale, mate! ¡Dale, Mate! ¡Dale, Mato! ¡Dale, de distancia! ¡Para Panticos! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Tú ya! ¡Venga!" ¡Venga! ¡Venga! ¡Vení! ¿Qué está chiquillo? ¡Venga nueve, por favor! ¡Juelve! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡H! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa es! ¡Dale, dale! ¡Por favor! ¡Para allá! ¡Al revés esa! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Angí questa! puesto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La mano! ¡Muy bien! Guau, demande! ¡Los ve! ¡Ahí, Maric! ¡Adáganlo bien, Tito! ¡Eh Lico! ¡Cesa! 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 ¡Ca la mano! ¡Titi! ¡Titi! ¡Allá afuera! ¡Allá afuera! ¡Bien! 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 ¡Bacá! ¡Bacá! ¡Vamos amigos nosotros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Lico! ¡Bien! ¡Bien Lico! ¡Bien! ¡Bien Lico! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos!